Todavía recuerdo el mundo En el momento en que te vi Algo me decía que no podría vivir sin ti Y desde que el instante supe que debía ser mía Porque ya te conocía de esta vida o de otra vida Y porque no me queda duda de que existe una razón Para amarte como te amo Para amarte como voy Ayer y hoy Y cada vez que sale el sol Te entrego completito el corazón Está perfecto nuestro amor Mi amor Ayer y hoy Soy tuyo y tú lo sabes bien Y cada vez que sale el sol Te entrego completito el corazón Es tan perfecto nuestro amor Mi amor Y cada vez que sale el sol Te entrego completito el corazón Y cada vez que sale el sol Y cada vez que sale el sol Y cada vez que sale el sol